Hola a todos, yo soy Javier Batilari, cantante de Rosacruz Y a través de este audio quiero mandarle un saludo y un abrazo enorme A todos los oyentes del programa Una Voz Y a todos los que componen el programa A José, a Pato y a Gabriel Y a toda esa gran familia de Una Voz Un abrazo enorme y nos vemos próximamente Vamos por más éxitos Hoy que nada es imposible